Si tienes problemas de sangrado por la nariz, este es tu video. Jugos con vitamina K. Los jugos con vitamina K son importantes para resolver o contribuir con el proceso de coagulación de la sangre. La vitamina K se produce en los intestinos de la gente normal y saludable. Es importante para que el hígado funcione normalmente, pero necesita bilis para que pueda ser utilizada. Los jugos con vitamina K ayudan a promover la coagulación normal de la sangre. Reducen las hemorroides, ayudan a reducir el flujo menstrual excesivo. Haz un batido verde con alfalfa, espinaca, coliflor, tomate y zanahoria. Si tienes los cinco, haz el batido con cinco, pero puedes hacerlo con cuatro, con tres, inclusive con dos. Importa que obtengas vitamina K. Obtendrás vitamina K en un jugo o licuado de papaya con fresas. Cuarta parte de una papaya y media taza de fresas. Licúa suficiente y bebe un vaso de papaya con fresas antes del desayuno o a media mañana. Mantén tu organismo con vitamina K, preparando jugos todos los días. Comparte este video, suscríbete a mi canal y haz clic en me gusta.